Central Costanera, la que está acá, cerca a 10 cuadras del canal, Central Costanera, que es una central térmica la que estaría teniendo un problema. O sea, los que transportan la energía. No, Central Costanera es una generadora térmica que trabaja con gas y con fuel, con fuel oil. Cuando no usa gas, usa fuel oil. Entonces, ahí habría en principio un problema en la generación de energía y eso obliga a Edesur o a cualquier otra distribuidora a buscar otros centros de distribución, otras generadoras, para suplir. De hecho, están buscando atraer energía de otras generadoras para suplir el faltante que está produciéndose ahora. Vecino de Matadero, Fonrush y Alverdi, corte total. Vos seguís hablando, yo te voy dando lo que está diciendo la gente. Bueno, Matadero, Ligners, todas esas zonas estamos sumando. Y esto es en vivo, en el subte que está funcionando por ahora, creo, ¿no? Por lo menos en la línea C, vos dijiste que la línea H está... No, están cerrando. Están todos. Están cerrando. Están cerrando. Están cerrando bien. Me dicen que en algunos subtes se está empezando a volver. Sí, 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 sí. Está hablando con incluso la línea B, en breve también se va a estar justamente normalizando el servicio. Justamente porque están consiguiendo de otras generadoras. Claro, claro. Sería bueno hablar con alguien de los subtes, ¿no? Sí, sí. Que explique un poco qué es lo que está pasando. Bueno, estamos en vivo ahí, están cerrando las puertas, mirá. En algunos lugares está volviendo. Es muy importante hasta ahora la gente que tiene que tomar el subt. No, no, va a ser tremendo. Sí, ahora ya vamos a estar llegando a Constitución también, porque mucha de la gente no va a poder tomar el subt y va a tener que buscar algún otro medio de transporte como el colectivo, ¿no? Sí, están cerrando, ¿eh? Sí, sí. Bueno, en Banfe, que se había cortado momentáneamente, acaba de volver la luz. Sí, en Sarandí también volvió, por ejemplo, a Yaneda. O sea, el corte pequeño, digamos, ¿no? Sí, más que nada en zona sur. Comenzó hace unos 20 minutos. Pequeño en... A ver, breve. Sí. Breve, extenso en superficie, breve en el tiempo. Y, evidentemente, están consiguiendo energía de otra central y tal vez Costanera, la central Costanera, empiece a solucionar el problema. También el corte de luz afectó la zona de tribunales, en retiro, y me están indicando que los subtes están reanudando su servicio. Sí. Pero, averiguá, ¿por qué están cerrando de ahí? Sí, 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 estaba preguntando exactamente. Sub-TC es raro eso, porque... Y ahí lo vemos a los muchachos que están trabajando, ¿no? Tengan en cuenta también que hay muchos semáforos que están fuera de servicio, que no llegaron a recuperarse de este corte. Esta mañana dábamos cuenta de cortes por la avenida Corrientes. Y ahí vemos justamente lo que está pasando en la estación de Constitución, en línea C. Cuidado al transitar, ¿eh? Porque cuando no tienen semáforos... Exactamente, Roxy, porque además es la hora en que los papás están llevando a los chicos al colegio. Sí. Mucha gente que también... Exactamente. Es una hora en que hay que prestar mucha atención, a estar atentos, sobre todo en las zonas donde puede verse afectada la circulación por la falta de semáforos. ¿Sí? Tengan mucha paciencia. Estamos buscando y precisando detalles de lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, un amplio apagón de corta duración que está afectando y que afectó, como estamos viendo en pantalla, a los subterráneos, a los trenes incluso, a los que utilizan la electricidad como fuente de energía. Los subterráneos, a los subterráneos, a los subterráneos, a los que utilizan la electricidad como fuente de energía. Y en la electricidad como fuente de energía. Este semáforo funciona. Estamos recorriendo la ciudad con nuestra motocam también. Una pregunta, ¿es el chimenea? Sí. Estamos viendo que está alargando. ¿Eso no es 20 o de gas? Por eso, ¿dónde es? Acá en San Telmo. Costanera. En la Costanera. Costanera, claro. En Costanera. Sí. Sí, pero puede ser de combustibles. ¿No será de Central Puerto? No sé. No, no lo sé. De la Central... Sí, está apuntando ahí. Claro, es posible porque es hacia el lado donde está ubicada la central térmica. Pues esto nunca lo hemos visto, ¿sí, no? Es decir, puede haber algún problema... A este nivel de... Claro. No, siempre tiene. Sí, pero no tan... No sé si tan fuerte. Mirá lo que es. Esa es la producción. Nunca sí. No, nunca sí. Nunca fuego. Nunca fuego. Nunca lo vemos. Hay que saber del tema. Sí. Bueno, estamos en vivo enterándonos con ustedes de este apagón en la zona sur de la capital federal. En otras zonas también porque recién contábamos Subteach y demás que me parece que es la zona norte, ¿no? El H es el que va por Parque Patricios. Sí, sí. El H es el que sale ahí de la radio donde estamos nosotros. Exacto. Y además, Liniers y Mataderos. Palermo, Parque Patricios. Sí. Liniers y Mataderos no es zona sur, con lo cual evidentemente es bastante más amplio. Exactamente. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos está llegando la gente al número de las noticias. 11, 24, 52, 11, 11. Liniers, con corte de luz, los que nos informan, Subte de dedo sin servicio por el corte de luz también. En Emilio Castro y General Paz no están funcionando los semáforos. Tengan en cuenta porque además aquellos que bajan de la General Paz, en Emilio Castro, tienen un semáforo que justamente distribuye el tránsito y puede generar un verdadero caos de tránsito. Es una zona muy sensible, muy sensible, de mucho tránsito hasta ahora. En Valentín Alcina se cortó pero ya volvió. Claro, eso es lo que estoy viendo, es que se corta y vuelve medianamente rápido. Porque compensa con el suministro de otra generadora. Claro, todos en caballito, mirá, se cortó la luz por 15 minutos. Nos vamos con Marcos Barroca, tema de los subtes. Marcos. Sergio, bueno, mirá, nos vinimos justamente aquí a una de las salidas del subterráneo, en este caso la línea D, pero lo más importante es que ya el cartel está marcando que la B está funcionando, que se ha normalizado y se presta su servicio. Y ahí la D, ¿qué pasa? Entre cabeceras. Funcionó, ahora funcionan todas. Están todas en verde, todo funciona con normalidad. O sea, estuvo hasta hace un ratito o estaba titilando en rojo. No, claro, titila, pero ahora se actualiza todo el sistema. Pero ya está. Ah, ok, ok. Bueno, este es un dato, esto es un buen dato para la gente que está saliendo. Para la gente que está saliendo de su casa, es decir, los subtes ahora comienzan a funcionar en forma normal. Sí, 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 completamente normales. Bueno, estábamos viendo lo del fuego, me llama un especialista, me dice, el fuego que se ve es la antorcha de la refinería de Shell, Doxud. No tiene nada que ver. Gracias. Muchas gracias. Abrazo grande. Bueno, ahí estamos con este apagón en zona sur de la ciudad de Buenos Aires, varios barrios también, Avellaneda, Lanús, Gilmes y lo que pasa con los subtes que se acaban de normalizar. Igual sigue la persiana baja, mirá. Claro, pero eso es en otro lugar, eso es el subtes de Constitución, eso es llamativo, o sea, empiezan a funcionar todos los subtes, pero de Constitución está cerrado. Debe ser una de las ingresos, porque fíjense que también están, y además está funcionando la línea C. Todos los subtes están funcionando, la última que se recuperó fue la línea B, que justamente normalizó. ¿Y sabés lo que hay que preguntar, averiguar, Ventus? ¿Por qué se, digamos, por qué se produjo esto? Si tiene que ver con la falta de energía, ¿no? Como había anticipado el gobierno en un momento, llama la atención, pero puede haber tenido algún desperfecto. Repetí, por favor, cómo es la cosa, porque, digamos, no tiene que ver ni con el de Sun ni con el de Nor, sino con otro sistema. Tiene que ver, claro, con los distribuidores, sino con los generadores de energía. Con los que generan. Bien. Aparentemente, algunas fuentes de distribuidoras nos dicen, parece ser que Central Costanera, que es la central que genera energía, que es energía térmica, generada con gas y con fuel oil, es la que tuvo un problema y entonces se cayó y no le entrega suministro a Evesur. Ahí abrieron, sí, mirá. Pero posiblemente está en vías de solución. Claro, mirá el subte abajo, mirá ahí el subte abajo. Una persona filmó cuando se quedó sin luz y quedaron todos ahí parados, ¿no? Sí, nos mandaron ese video de cómo estaba la situación al momento del corte masivo, evidentemente por las proporciones y cómo estaba afectando a la estación Carlos Gardel. Inmediatamente los subte se detienen, se deja de prestar el servicio, justamente para establecer una zona segura también, es una cuestión de seguridad del pasajero, de los trabajadores, se corta completamente el suministro eléctrico, se detiene todo lo que es el tránsito. Que quede ahí, claro, y también no funcionan los molinetes. No funciona, casi. Estamos en vivo, apagón en zona sur del conurbano, en parte de la ciudad de Buenos Aires, nos vamos con más mensajes de nuestra gente que está llegando al número de las noticias, gracias a todos por la generosidad de mantenernos en contacto. Ahí está, Mataderos, el total, el corte también en Fon Rouge y Alberti, lo que decíamos hoy, Mataderos. Buen día, en Almagro se cortó y también volvió. Buenos días, en Villa Crespo el corte de luz duró unos 25 minutos. Bien, gracias por este dato, muy importante. En Villa Domínico se cortó dos veces la luz, pero ya vino, pero no hay agua. El tema es que eso te puede provocar, viste, un... Se te quema... Se te quema algún producto, sí, electrónico, lamentablemente. Sí, un electrodoméstico. En el Hospital Durán no hay luz. No hay luz. Con este dato sí. Bueno, pero igualmente tienen generadores. En Bernal, Quilmes, como decía recién Cuchi, no sé si será por la luz, pero estamos sin agua, mirá. Y empiezan a fallar los autores, ¿no? Sí, sí. Paternal sin luz. Sin luz. El Lugano me decían que había luz, por ejemplo, Lugano. Bueno, estamos en vivo. El subte Constitución, que había estado cerrado un poquito, ahora se vuelve a abrir. Ahí se ve ese fuego detrás, ¿no? Esto ya no sé si es Shell, ¿eh? Esto puede ser lo que decía Bob. Me parece que es la zona de Dock Sud. Eso es Dock Sud. Dock Sud. A ver, bien. Bueno, mandanos tu video, tu foto, lo que quieras aportar desde tu barrio, ahí al número de las noticias. Esto es una noticia en transición, así que estamos contando lo que va apareciendo. Sí, nosotros estamos averiguando con las fuentes, pero es muy importante lo que nos cuentan ustedes, los que están ahí en casa. Por eso este es el número de noticias que vos tenés que tener pegado ahí en la ladera. Y cada vez que ves algo raro, extraño, o podés filmarlo, lo grabás y lo enviás. Y nosotros, con el equipo de producción, vamos a ir eligiendo las imágenes para ir poniendo. Porque esto es informar lo que está sucediendo. Estamos llegando con nuestra cámara al lugar del incendio. Estamos yendo ahí, en vivo. Atención, esta noticia. Nos vamos a Dock Sud, como recién decía Tai. Hay que ver qué lugar es ese. Exactamente. Las primeras informaciones indican que hubo un problema en un transformador eléctrico en la zona de Dock Sud. Puede ser. Hasta el momento, según me indican, no fue convocado el examen como para asistir a personas por el tema del humo que estamos viendo. Cuando algunos indican, hablan de una explosión en el transformador eléctrico de Dock Sud. Ahí lo escuchamos. Ahí se está. Estamos yendo, estamos en Puerto Madero. Claro, lo que estamos viendo es, esto es otra cosa, la refinería de Shell. Y lo que estamos yendo es, pasando Puerto Madero, yendo camino a Dock Sud, en vivo, con nuestra motocam, que está mostrando ese incendio que puede ser esto lo que está contando Dai. Hacia ahí vamos. Están tratando de normalizar, como decía Ventura recién, de otras generadoras de energía. Están tratando de derivar parte de la energía para que rápidamente vuelva la luz. Por eso en algunas zonas se corta 15, 20 minutos y vuelve rápido. Pero justo en esta hora pico, cuando los semáforos dejan de funcionar, donde todo es movimiento y donde esto te sorprende. Ahí se ve exactamente, mirá cómo están sin semáforo esas zonas. Bueno, acá se ve la luz del semáforo. Me parece que estamos yendo por la 9 de julio, si no me equivoco. Camino, camino, no, para abajo. Paseo Colón. Paseo Colón. Exactamente. Ahí me dicen que en el centro de Quilmes se está volviendo la luz. Acá no hay semáforo, mirá. Mirá, ahí no tenés semáforo. No hay semáforo. Ahí no tenés semáforo. ¿Ves? Por eso el caos del tránsito también. No, por ahí transita muchos camiones. Es un tránsito pesado. Y a esta hora hasta las 10 de la mañana tenés camiones. Así que hay que tener muchísimo cuidado con el tema de los semáforos, bajar un cambio, ir despacio para evitar los accidentes en una mañana que ya venimos de accidentes. Y comprensión por parte de las empresas porque van a llegar tarde los empleados, evidentemente por este inconveniente, ¿no? Sí, porque además hay mucha gente que está preguntando por el tema de los subterráneos. Están funcionando todas las líneas, ¿sí? Ahí lo estamos viendo justamente en la cartelería de los subterráneos que van a encontrar en las bocas de los ingresos a la red de subterráneos. Está todo normalizado. Fue un corte. Inmediatamente se suspendió, obviamente, el servicio de todas las líneas y el pre-metro. La última en incorporarse al servicio fue la línea B. El resto está todo horario y todo dentro de lo previsto. Todas las líneas, la A, la B, la C, la D, la H. Está todo al igual que el pre-metro. Si van a poder viajar, no hay ningún tipo de inconveniente. En cuanto a la movilidad. Pero atención, porque... Ah, me están avisando que también en Avellaneda, en el centro de Avellaneda, acaba de devolver la luz. Sí, sí. Bien, bien, bien. O sea, de a poco se va normalizando el servicio mientras se van derivando la energía para tratar de reemplazar a esta fuente generadora de energía que ha tenido un inconveniente. Por eso estamos yendo a esa zona donde hemos visto como una especie de humo, de fuego. Estamos yendo a ese lugar con nuestra motocamp. Este apagón en la zona sur del conurbano que sorprendió a todos cerca de las 7 de la mañana aproximadamente. Nos empezamos a dar cuenta acá por algo raro que estábamos viendo. Y bueno, ahí encontramos el problema entonces a partir de la información que nos va llegando. Gracias a todos, de verdad. Vamos a seguir poniendo los mensajes de nuestra gente al número de las noticias que todos los días se convierte en la forma de comunicación de nuestra gente que nos mira todos los días y nosotros que somos los que tratamos de trasladar esa información. Ya mismo vamos a poner en pantalla más mensajes de nuestra gente. Ahí estamos con el WhatsApp. Si querés grabar un video, sacar una foto de lo que está pasando en tu barrio, en este momento la última información es que los subtes se han normalizado. Funcionan los subtes, eso es lo más importante. Estamos en vivo también yendo para Doxud en el Bajo Porteño con este incendio para tratar de entender qué fue lo que pasó y con este apagón que de a poco también se va normalizando. 7 de la mañana, 52 minutos. Apagón sorpresivo en zona sur del conurbano en parte del Gran Buenos Aires. Tienes más mensajes de nuestra gente al 11, 24, 52, 11, 11. Anotaste teléfono y teniéndonos siempre con vos. Buen día, todos herli y chingolos, sin luz, desde hace 25 minutos aproximadamente. Es decir, vuelve la luz en algunos sectores y empieza el corte en otros. Seguimos. Seguimos con más mensajes. 11, 24, 52, 11, 11. El número de las noticias. Ahí tenemos la imagen. Buen día, en parte de la luz, sin luz y sin agua. Empieza a parecer más seguido lo del agua. Sí, claro, porque al no tener luz se empieza a comprar un montón de cosas. El sistema de telefonía celular en la luz se cayó. Atención con esto también. Y sí. Porque nadie puede comunicarse lo que es la energía eléctrica, ¿no? En Sarandí se sintió una explosión que no sabíamos qué era. Ah, mira. Y puede ser que haya llegado a la de Dock Sud. Ahí está cerca. Es probable, claro. Hay algunas informaciones que dicen que por un lado es lo de Dock Sud y que no tiene relación con el corte de luz. Es un incendio en una refinería en Dock Sud y que no tiene relación directa con el corte de luz, indican desde bomberos. Estamos justamente chequeando todo lo que está pasando en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores con este extenso corte en el suministro eléctrico. Y estamos tratando de determinar las causas y qué es lo que está pasando, sobre todo en el sur de la capital federal y la zona sur del conurbano. Reiteramos, entonces, ya volvió la luz en el centro de Avellaneda. Sí. Estén atentos porque hay muchos semáforos fuera de servicio e incluso empezaron también los cortes. Por ejemplo, en Medrano y Perón chocaron dos autos. Estén atentos porque es un momento en que mucha gente está saliendo a la calle. Son las 8 de la mañana, muchos chicos que van a los colegios. Se incrementa la cantidad de gente que está justamente viajando. Recuerden que los subtes están funcionando. En un ratito esperamos más detalles por parte de la gente de MOBA para determinar qué fue lo que ocurrió con este corte de suministro eléctrico. Parte de la luz está sin agua. Y muchos cruces del Gran Buenos Aires también no tienen semáforo. No tienen luz, no tienen semáforo. Es un momento... Hay que tener mucho cuidado a la hora de manejar, de moverse. En la calle. Los semáforos de Montes de Ocas no están funcionando. Atención a aquellos que se encuentran en el barrio porteño de Barracas. Mientras que estamos en Dock Sud y vemos cómo se van moviendo los bomberos. Sí, uno de los camiones de bomberos está yendo al lugar del... Aparentemente de la explosión, ¿no? O del perfecto. Porque hubo un llamado desde la propia empresa. Esto es lo que está pasando ahora en vivo. Estamos en vivo con cada una de nuestras cámaras y nuestros móviles. Yendo directamente al lugar de la explosión. Mientras, como dijo Day, se normalizan los subtes. Hay mucha complicación en el tránsito. Por el tema de los semáforos, los subtes empezaron a funcionar de nuevo. Estuvieron cortados durante un buen tiempo. En algunas zonas, entre 15 y 20 minutos fue el corte. En otras, un poco más. Y está generando algún problema con la conexión del agua. Y también con la telefonía celular. Estamos en vivo en Todo Noticias. Con esto que nos ha sorprendido. A eso de las 7 de la mañana aproximadamente. Un tremendo apagón en gran parte del Gran Buenos Aires. Y de la ciudad de Buenos Aires. Seguimos recibiendo los mensajes. Tus mensajes al número de las noticias. Los videos, las fotos. Contanos qué es lo que pasa en tu barrio. Si se cortó la luz. Cuál es la situación ahora. Si tenés agua. Compartinos para poder seguir informando. Los cortes parciales que se dieron hoy, muy temprano. En Liniers, en Mataderos. En la zona de Avellaneda, Herli. Atención. Nos informa el motocamp que está todo cortado. Está muy difícil poder transitar. Es difícil llegar a esa zona de la explosión. Estamos haciendo lo imposible para acercarnos lo más rápido. Para poder llevar la información a cada uno de ustedes. Ahí tienen el QR. Este es el número de las noticias. Nos siguen enviando mensajes de diferentes lugares de la capital federal y del Gran Buenos Aires. Tratando de contarnos qué está pasando. Y por qué sucedió esto. Obviamente se va a estar investigando. Y se están prestando la energía eléctrica de otras generadoras de energía. Para tratar de garantizar lo más rápido posible el servicio eléctrico a nuestra ciudad. También Santelmo está sin luz, sin semáforos. No están funcionando, reiteramos, los semáforos de la avenida Montes de Oca. Barracas y la boca con cortes. Está afectando justamente al tránsito. Suponemos que los agentes de tránsito de la capital federal están saliendo a la calle para tratar de ordenar. En plena hora pico de circulación. Estamos esperando justamente información por parte del gobierno porteño en cuanto a los cortes de semáforos y movilidad dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Ya volvió la luz en el centro de Avellaneda. Sí, sí. Ya volvió la luz en la avenida Mitre que a esta hora también es muy, muy transitada. Ya volvió la luz en Banfield. Por Instagram me están escribiendo y me dicen que en San Isidro también se cortó la luz. Pasaba a las 6 de la mañana y hasta las 7. Fijate que empezó más temprano todavía. Mi mamá lo mismo. Me dijo que en San Andrés se cortó, volvió. Bueno, en el centro de Avellaneda, como dice Day, está volviendo de a poco. Ahí me estaban diciendo, yendo para el colegio, bajaron 14 pisos y después volvió. Bueno, esto es un inconveniente que toca. Bueno, ahí me dicen que en Palermo también hay un incendio en una torre. Yo ahora voy a pasarme una foto. No sé si tiene que ver con esto, pero bueno, por lo menos esta es la información que me pasan. En este momento una torre que tiene, está llena de humo. Uf, uf. ¿En Palermo? Se ve desde Palermo. Ah, se ve desde Palermo. Pero no está claro de dónde está ubicada la torre. Bien, así estamos avanzando, mientras tratamos de acompañarte como habitualmente lo hacemos aquí en Tempraneros, pero con esta información que nos ha sorprendido y que vamos averiguando todo a medida que vamos avanzando en la recorrida de cada uno de nuestros móviles. Volvió la luz también a Winde. Seguimos repasando todas las localidades también donde se vio afectada justamente con el corte del suministro eléctrico. Day, me dejás que hable, vamos a hablar con Karina. A ver, está. Hola Karina, aquí estamos, Roxy Vázquez, Sergio Lapegue, te saludamos en Tempraneros. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Bueno, ¿vos sos vecina de dónde? Yo soy de Sherly, de Sherly del lado de Avellaneda. Ajá, y está cerca ahí de lo que se ve el humo y la... Y estaré a unas 40, 50 cuadras, pero el humo acá se ve. ¿Y escuchaste alguna explosión, algún ruido? No, no, yo no escuché nada, pero justo iba a llevar a mis hijas al colegio y se cortó la luz. Ah. Y tuve que ir caminando y toda la zona de Sherly estaba sin luz. Ahora... ¿Ahora tienen luz? Ahora tienen. Sí, ahora en este momento tenemos, sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron sin luz? Y fácil, 20 minutos, media hora. Y ese humo que vos estás viendo, que no es el que estamos mostrando nosotros, digamos, todos los días lo ves, ¿es habitual que sea así? No, 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 no. ¿Te sorprendió? No, me sorprendió porque mientras iba caminando lo veía. Claro. ¿Y los nenes igualmente pudieron ir al colegio? ¿El colegio tenía luz? Eh, había un, de mi casa, que será el colegio 20 cuadras, había un semáforo, sí, el resto todo sin luz, de hecho todos los vecinos estaban diciendo lo mismo, y el colegio sí tenía luz, pero cuando yo vuelvo a mi casa, mis hijas me dijeron, en el colegio se cortó, y justo había vuelto cuando volvió acá en mi casa. Claro, o sea que fue un ratito nada más. Sí. Karina, muchas gracias por tu testimonio, muy generosa, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bueno, hablamos con otra vecina. Vamos a saludar a Brisa. En Lanús. Exactamente. Hola Brisa, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿vos qué estás viendo? ¿Tenés luz ahora? Ahora recién volvió. Volvió recién. ¿Cuánto tiempo estuviste sin luz? Más de una hora más o menos. Ah, una hora. ¿Y sentís olor a quemado? Sí, sí, hay olor a quemado. ¿En qué zona de Lanús estás? ¿Este o este? Lanús Remedia de Escalada. Ah, Remedia de Escalada. ¿En qué zona aproximadamente? ¿En qué calles? En Albarinos. ¿Y a esta hora sentís olor a quemado? Claro, claro, recién hace 10 minutos empezó a sentirse olor a quemado. Qué raro eso, ¿no? Sí. Porque está lejos de Doxud. Claro. Mediadamente lejos. ¿Y tienen agua? No, no hay nada de agua. Ah, pa. No hay agua. Se cortó la luz y ya volvió, pero el agua... No la tiene. Pero el agua no hay señales. No hay señales de agua. Porque nos habían llamado también de Lanús que se había cortado la señal de los celulares. ¿Ahí pasó lo mismo? Sí, también. También. Qué bárbaro, qué locura esto. Sí, estuvo como 10 minutos. 10 minutos. ¿Y señal los teléfonos? Claro. Y ahora si salís a la calle ves que hay luz y están los semáforos funcionando sin problema. Los semáforos, no. No funcionan los semáforos. No. ¿En la zona de la avenida Pavón? Eso no lo sé. No lo sabes. Bueno, te agradecemos mucho, Brisa, este contacto con toda noticia. Muy generosa en atendernos. Muchas gracias. Bueno, atención, hablamos con una persona de Sarandí, otra de Lanús. Todavía siguen los inconvenientes, los problemas. Llamativo lo del olor. Sí. Llamativo lo de los cortes de los celulares. Y también el tema del agua. Esto está provocando este apagón sorpresivo. Falta de la generación de energía. Tremendo. Están sin agua en muchos sectores, en muchos barrios de zona sur. Está Adrián Ventura buscando más información con respecto a esto, de qué es lo que puede haber pasado. Ya vamos a estar en contacto con él. Y estamos acercándonos al lugar de la presunta explosión. Bueno, los subtes funcionan. Sí. Emoba acaba de emitir un comunicado que informa que el servicio funciona con normalidad en todas las líneas del subte y premetro. A las 7.15 aproximadamente se registró un corte de tensión ajeno a la empresa, por lo que el servicio se vio brevemente interrumpido. A las 7.30 se repuso la energía y la situación se vio normalizada, como estamos viendo también en pantalla. 15 minutos. Sí, 15 minutos. 15 minutos volvieron. 15 minutos de corte. Claro, pasa que fueron 15 minutos tremendos, porque es el horario pico de toda la tarde que labura. A las 7.15 de la mañana. Sí, sí, sí. Y que se van al colegio, los chicos y demás. Señores, estamos en...